Presentamos un pedido de informe para que el municipio nos comunique al cuerpo del Consejo Deliberante cuáles son las obras de mantenimiento que se están haciendo en los distintos espacios públicos de la ciudad de Santa Fe ante los reiterados reclamos de los vecinos y vecinas que nos plantean que la ciudad está detonada, es una frase que se escucha a menudo por la situación de la falta de desmalezamiento, la falta de luminarias en las plazas, en los parques puntualmente. En este caso el proyecto apunta a los espacios públicos, parques, plazas pero también es una realidad que es una demanda constante de problemáticas en los distintos barrios, también por particulares en sus cuadras, en sus zonas y bueno, estamos presentando este pedido de informe para que el municipio atienda todos los proyectos que también tenemos presentados y que no son escuchados. Hoy los principales reclamos son falta de luminaria, bacheo, desmalezamiento, limpieza en las zonas donde no hay cordón cuneta, mayor participación de los municipales limpiando esas zonas, nos dicen que no están viendo gente del municipio limpiando como en otras oportunidades y bueno, ante esos reclamos nosotros somos la voz de los vecinos y vecinas y entendemos que son las funciones básicas del municipio, por lo tanto deberían estar hoy de forma más presente cumpliendo con esa demanda. En todas las recorridas que hacemos y cada vez que nos juntamos con vecinos de los distintos barrios de Santa Fe, el reclamo es el mismo, cuando hablamos de inseguridad siempre coincide que los robos se dan en las mismas zonas y esas zonas son zonas que están oscuras o que manifiestan ser una boca de lobo, por lo tanto todo va de la mano, hay una mesa de coordinación de seguridad entre la provincia y el municipio que se creó hace un año, donde se plantean esas problemáticas porque van de la mano, como dijimos recientemente, la inseguridad en lugares oscuros está más propicia a que la gente pase una mala situación, que le roben y bueno, en ese sentido seguir insistiendo para que el municipio finalmente ilumine los barrios de nuestra ciudad y los espacios públicos.